Periodista, escritora y crítica literaria, una mujer apasionada por las letras, así es Ana Balbona. Siempre estuvo rodeada de historias y, al crecer, su interés en transmitir cosas más allá de lo que se ve a simple vista se transformó en su eje de escritura. La literatura siempre me había gustado, me había interesado y me había interesado que me contaran historias, porque en mi casa vengo de una familia trabajadora humilde y entonces en mi casa no había biblioteca, pero en cambio mi madre sí que nos compraba, mi hermano y a mí, cuentos de pequeños y entonces mi abuela, pues ella me contaba muchas historias de antes pero que parecían venir desde la antigüedad y entonces supongo que todo eso hace que el hecho de contar historias, de querer escucharlas y de querer contarlas. Dentro de su trayectoria como escritora ha publicado dos poemarios y dos novelas, por los cuales ha recibido múltiples reconocimientos. Pero, ¿cómo vincula el periodismo, la forma de llevar la realidad a la gente con la escritura de ficción? Cada vez a mí me pasa más que también intentar escribir ficción es como desarrollar una investigación. Mucha gente a la que he entrevistado me está contando cosas que veo que me van a funcionar para mi tercera novela. Y entonces eso es como mágico porque sí que el cerebro separa perfectamente lo que va a ser el reportaje periodístico, aunque le quiero dar una forma algo más literaria y menos de redacción periodística pura y dura y la novela la entiendo a muy a menudo como una exploración de técnicas, de posibilidades de cómo contar una historia. El buscar conocer es lo que le ha ayudado a desarrollar nuevos caminos en la escritura. En No estoy aquí, Balbona construye una novela que retrata la vida de Mila, una joven que rememora su pasado y la educación arraigada por parte de sus padres, para tratar de entender su presente y ese miedo a repetir lo vivido con su hija por nacer. Mila opta por un camino que es algo camaleónico y ella lo reivindica porque reivindica una cierta posibilidad de transformación. Hay gente que la ve como muy valiente, hay gente que la ve un poco dura, en el sentido de que por primera vez empieza a creer en sus posibilidades, por primera vez cree que es posible ir más allá de las fronteras marcadas o programadas para ella. De la herencia que nos dan, qué es lo que finalmente tomamos y qué es lo que decidimos que no nos funciona o que no nos va bien. Y esta serie de pensamientos supongo que sí que son, digo yo, que son importantes tenerlos en algún momento de la vida y en ciertos momentos de un cruce de caminos. No estoy aquí, es editado por Anagrama. Este año fue ganadora del quinto premio Gibres Anagrama de Novela y formó parte de las actividades de la FIL Guadalajara 2020.